¡Gymnática! Quiero ver tu carita, quiero ver tu carita Tus ojos permanentemente, y tus ojos permanentemente Y también besar tu boquita, y también besar tu boquita No me importa que no sea la gente, no me importa que no sea la gente Y también escuchar morenita lo que digo aquí en esta canción Y te escuche bonita, bonita, te llevo dentro del corazón Morenita, bombón y morena Morenita, bombón y morena Morenita, bombón y morena Música Sin la copia ¿Qué dice? ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Voy a pepe por la vez! ¡Vosa! ¡Mi compa chiquitín! ¡Ahí era el cielo! ¡En paz, descanse! Y se ponen celosas las flores Y se ponen celosas las flores Al mirar tus cachetes rosados Al mirar tus cachetes rosados Y el color de tu pelo Y el color de tu pelo Con tus ojos saliendo rasgados Con tus ojos saliendo rasgados Y me tienes grabado, morena Y es muy raro que tomas en mí Y en la noche se miro en mis sueños Y despierto y estoy pensando en ti Morenita, bombón y morena Morenita, bombón y morena Morenita, bombón y morena Morenita, bombón y morena ¡Mapasía! ¡Siamo Morenita, bombón y morena Seguimos de esta visita Adelante con más